hoy le tocó cita a mi mamá como pueden ver a veces que quisiera grabarles todo pero yo solita a veces con ella no puedo me manejo hasta que consigo una una silla porque parecemos borrachitas las dos a ella le da miedo porque dice que no pues ya no ve nada pero yo creo que se bloquea porque si dice que ve negro todo entonces venimos así y luego más no pasa nada pero pues si ella le da miedo solamente ya está como ve pero bueno ya estamos esperando que el doctor que ratito abre ella por acá está esperando a hoy por primera vez su presión estuvo excelente porque siempre que viene me imagino pues se preocupa siempre viene vi la última vez venía bien elevada que me preocupe que no la iban a dejar salir hasta que estuviera la presión baja pero ahorita estuvo excelente entonces ya nada más esperamos al doctor a ver qué noticia nos da porque venimos a recoger los exámenes los resultados de sangre y oriente y ya mira pues por acá andamos miren yo vengo con esto está bien caliente y mi mamá está con chamarro lo que es verdad y a mí me toca hoy es martes y a mí me toca regresar pero al hospital grande este es un hospital chiquito clínica es clínica pero me toca regresar al hospital al nero hospital para hacerme el ultrasonido de la tiroides este jueves entonces ahorita si nos van a ver en puro hospital y hospital amigas i i i Les digo que ya salimos Voy a dejar la silla Es más fácil así, ¿verdad? Sí Traer Traer la silla hasta acá Nada más que a veces no se puede No te dejan sacarla O hay escaleras o algo Pero lo bueno que ahorita ya Pues ya Ya nada más este Me dijo el doctor que saliste O sea, la presión está bien Los trílices Todo salió normal Lo único, el único problema El hierro te lo estás tomando bien, ¿verdad? Sí El único problema que está ahorita Con pendiente Él tiene Que el problema Bueno, el pendiente que él tiene es que el hierro Como ya ahorita Era para que tú ya estuvieras bien Con tu anemia Porque el hierro ya te lo estás tomando Desde siempre Sí Y has estado comiendo Has estado haciendo bien las cosas El único problema que la anemia No se te quiere No se quiere ir No se quiere ir Ajá No está regularizada Está mal pues No está mal mal Pero no está bien Entonces él dice Él dice que el problema Él piensa que va a venir del riñón Y pues le dije que el riñón ahorita hasta agosto Te va a dar otro En agosto pues tenemos la cita Porque no hay Antes me dijo que sí Que estaba bien Que estuviera pendiente Que si va a haber algo Él nos llama pues El especialista Pero ahorita El problema va a ser ese Ahorita de lo demás Estás bien Lo único es esperar Que el Que les Que vayamos al riñón Porque él dice Que si fuera Por alimentos O porque no comieras Ya estuvieras bien Porque ya tienes el hierro Ajá Pero como no se te regulariza Es porque tal vez Salga algo mal del riñón Y es lo que no me gusta Lo bueno que no estás tan mal Porque él dice Que el problema Que cuando ya se va Empeorando Las personas Necesitan una transfusión De sangre ¿Te acuerdas Que te han puesto? Pues ahorita Primeramente Que no pase eso Ya cuando vayamos Con el especialista A ver Cómo te ve Ya llegué Chicas De verdad Que mil disculpas Porque Déjenme tomar agua Me estoy secando De verdad Que me estoy secando Secando Vengo con una sed Que Dios me mira De verdad Que a veces quisiera Yo poder grabarle Grabarles todo O sea Grabarles desde Todo O sea Todo 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 Ya mi amor Ándale pues Salte Ay Ay perdón Es que Traía una sed Miren Son las 5 5 35 Ya casi llega a fila Lo bueno Que le gané ¿Por qué les digo Que le gané? Porque ya tengo La masa Antes que me fuera Hay veces Que no es Que no les quiera Logrear O que no me interese O que diga Ay pues Total Este Pero De verdad Créanme Perdón Que no me vean Bien Pero Ahí Ya miren Ya me puse Mis Mis chanclitas Por ti Ay no En verdad Amigas Créanme Que hay veces Que no es De mala bondad O no es Porque yo diga Ay pues No voy a bloggear Voy a bloggear Lo que yo quiera O No es eso No es eso Por favor Eh Si les pido Que Que Este Ahí Ahí voy Ahí voy Les pido Que me Que me tengan Paciencia Si les voy A decir Por qué Por qué Les pido Paciencia Porque Este Les pido Paciencia Porque como Les digo Yo De mil amores Quisiera tener Una hermana O un hermano Créanme Créanme De verdad Créanme Porque así Ya con mi hermana O mi hermano Yo le diría Mira Este jueves O este Este día Acompáñame Tú Ayúdame A llevarla Yo la llevo Para la otra cita O así Hay veces Que no todos Tenemos esa Pues sí Esa virtud O ese ¿Cómo se dice? Pues de tener Un hermano ¿Verdad? Una hermana Yo en mi caso Soy hija única O bien saben Por parte de mi mamá Y de mi papá Entonces eso Quiere decir Que todas las cosas Yo soy la responsable ¿Verdad? Y entonces Bueno Como vieron Mi mamá Déjenme voltear La cámara Para acá Porque ya Voy a estarles Hablando Y no me van a ver Creo que ahí está bien Perfecto Vamos a echar Unas gordas Voy a hacer Unas gorditas De chorizo Cuando antes De que me fuera Como les digo Andaba la carrera Porque mi mamá Tuvo su cita A las 3.45 Pero ¿Qué quiere decir Con eso? Que aunque ella La haya tenido A las 3.45 Yo me tengo Que ir de mi casa A las A las Dos y media Me tengo que ir De la casa A las dos y media Porque es una Hora de camino Y es el momento Del tráfico Y efectivamente O sea Me hacía A esta hora Este Y bueno Solamente Cegullines Crema Queso Estos Quesos El aguacate Déjenme sacar Todos A poco No tengo Cocas Si tengo Déjenme meter Unas coquitas Que traigo ganas De unas Cocas Pero Déjenme meter A mi refri Mientras llega La fila Que ya no Tarde en llegar Ay Dios En mi vida Ya no Tarde en llegar A fila Pero Le sigo Andaba Corriendo Porque Ay Dios Mío Ojalá Llegué Yo antes Que él Por la comida Por eso En la mañana Avancé Dije Así dejo Ya La salsa Ya la hice Quiero hacer Se me antojaron Hacer unas gorditas De De chorizo Pero ya dejé La masa preparada Este Mi día Empezó así Miren Se los voy a resumir Rapidito Porque no grabé Estuve grabando Pero entre medio Avanzaba Y estaba trabajando Y ustedes saben Que yo trabajo Por medio del teléfono Bueno Me levanté En la mañana Tempranito Porque pues Para acá Fue día festivo ¿Verdad? El fin de semana Día de Memorial Day Entonces Para nosotros Es Es como un lunes Hoy Aunque realmente Es el lunes ¿Verdad? Es martes Entonces Yo me paré A dar seguimiento O sea Como si fuera lunes Me paré Este Hice unos seguimientos A las chicas Que sé Que están por la mañana Y luego ya empezó Yo tengo un zoom General de la compañía Que son todos los días A las 10 de la mañana Y ya me puse mi zoom Terminó En cuanto terminó Me puse a barrer A limpiar A lavar el baño A hacer mis quehaceres Pero no pude Como les digo No pude Porque en esa hora Que tenía Y yo cuando terminó El zoom Pues lo veo Por aquí Por el teléfono Porque lo estoy Escuchando Y ando haciendo Las cosas Cuando terminó El zoom Empecé Me puse Lo que me regaló Lalito Los iPhones No Los iPods Me los puse Y ya me puse Pues gracias a Dios Mi niño me los dio Y con esos trabajo Pues mejor Porque ando Hablando Hice mucho avance Gracias a Dios Con las chicas Que están empezando Su detox Con las que Van a empezar Con las que lo están preparando O sea Todo ese proceso Amigas Entonces Este Una hora Seguí después Con el seguimiento Con las personas Y luego ya hice Mi zoom Con nuestra red A las 12 del día Terminamos Como a la una Luego me quedé Con otra chica A la una y media Y ya fue cuando Empecé Hacer pues Mis otras cosas Después En la mañana Ya le había dado De llamar su avena Y después Nos hicimos Un sándwich Y este Hice sándwich De jamón Con aguacate Cebolla Y bueno Ya de ahí me fueron Me vieron que yo Me fui a las dos No de ahí Le marqué a una amiguita Wendy Si estás viendo este vlog Sabes que yo te quiero mucho Ustedes la conocen Porque he hablado En muchos videos De ella Ella es Wendy Del estado de Puebla Es una amiga Que quiero también Y respeto mucho Y le pedí Este Disculpas Porque ella entiende Mi trabajo No me reclama Pero si había Días que habíamos Quedado pendientes Que Hablaba con ella Y de repente Me hablaban Una de mis chicas Y le decía Wendy te cuelgo Porque No Y Pero pues también Eso Quedó como pendiente Dije No 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 Tengo que hablar Con ella Porque Pues si La había dejado Como ahí Y ya hablé Con ella Hoy Le di el tiempo Porque ya había hecho Todas mis llamadas Y este Y bueno Si chicas Y ya pues como les digo Con mi mamá Creo que por ahí Escucharon lo que les dijo Le dijo el doctor Ya nada más Ahorita voy a estar pendiente Que el 4 de agosto Le toca Le toca Lo mero bueno Con el especialista Del riñón Y de ahí Le toca Este De ahí del riñón Esperemos Que todo salga bien Y ya de ahí Pues ya verdad Tener todo su proceso Igual Que se tome Todo su medicamento Este Que lo está haciendo Comer Y ahí vamos Como les digo Me parto Solo Dios sabe Como yo le hago Porque aunque ustedes Me vean Y piensen Que oh Lupita Ya tiene sus hijos Adultos Y no Mis chicas Saben que Que siempre estoy El pendiente De ellas Tenía el pendiente De una de mis chicas Bueno una de las De las de mi Del grupo Verdad De la red No sé cómo decir Porque a veces En el corporativo No nos dejan Que digamos equipo No sé Entonces Una de mis chicas Tenía un problemita Que le he querido Ayudar A solucionar Con el corporativo Y eso Y yo llamaba Y llamaba Pues pero no me Contestaban allá En la En la En la oficina De vida divina Y yo digo Ay Dios mío Y pues ya tiene meses Que estamos Arreglando ese Pues sí Ese problemita ¿Verdad? Porque pues Cuando hay una cosa Es un problemita Y no le contestaban Y no No lo ha podido Arreglar ella Y dije Mira Este yo voy a tratar De hablar A ver si puedo ayudarte Pues no pude Arreglarlo Pero ya me siento Tranquila Que yo Puse mi granito De arena Ya se me quitaron Unas dudas Ya hablé con ella Pero aquí es a lo que voy Que justo Justo cuando Yo les digo Marqué cuando estaba aquí Nada Nada Y hay veces que yo entiendo Pues la compañía Está ocupada Y nada Me fui marcando Cuando termine de hablar Con mi amiga Bueno O sea No podían No me contestaron No me contestaron ¿Qué pasó? Dije yo Ay ¿Qué voy a hacer? No me contestan Total Que dije Bueno Este Voy a A seguir insistiendo ¿Verdad? Pues que me marcan Justo cuando Iba llegando Al hospital Lo bueno Que ya había Ya había checado Ya había Mi mamá Desde que llego Estaciono Voy por la silla Los coros no lo puedo A veces grabar Amiga Estaciono Voy por la silla De ruedas Vengo corriendo La subo a la silla Y ya nos vamos Y ya había checado Ya la había puesto ahí Me suena A la vida divina Dije No Si contesto Porque tenía yo Este pendiente No pude arreglarlo Porque eso es bueno Porque no es mi cuenta Y necesitaban Que la chica Que en la avenida De la cuenta Hablara O que hiciéramos Tres líneas Para poder Por privacidad Y eso me gusta mucho Entonces Este ya Pues Este fue mi día Este es mi día Este es el día De Lupita Martínez Cuando su mamá Tiene cita Y yo tengo cita Pero la tengo Para el jueves Hoy es martes Uno Primero de junio La tengo Para el jueves Tres Voy a hacerme Mi ultrasonido De la tiroides Primeramente Dios Amigas Están viendo esto Recen por mí Como yo He pedido En algún momento Por las que han pasado También por tentaciones Soy muy miedosa Yo Ustedes lo saben Soy bien miedosa Pero bueno Primeramente Dios Que todo Esté bien Y en jueves Eso es lo que Vamos a hacer Ya no tarda en llegar Ya no tarda Ya no tarda En llegar Y pues así es Cómo va mi día Chicas Cómo van De ustedes Qué han hecho Quién es Lupita Martínez Bueno Les cuento rapidito Para aquellas chicas Que de repente Hayan entrado Por alguna razón A este blog Mi nombre es Lupita Martínez Y si de repente Estás buscando Alguna necesidad O tengas Alguna necesidad O estés buscando Cómo ayudarte O algunos tips Para pérdida de peso Para lo de la tiroides Para cuando ya no tienes Tu matriz Cuando sufres de artritis Principios de artritis Cuando te has caído En la zumba Cuando tus hijos Ya no están Cómo es el proceso Cuando tienes Ya empiezas a tener La novia Cómo debes de actuar Mis tristezas Mis alegrías Quién es Lupita Puedes indagar Un poquito más Un poquito más atrás En los blogs anteriores Si de repente Ahorita les estoy dando Como un resumen Ok Si de repente Te encuentras por ahí Con Si de repente Te encuentras por ahí Con un blog Que diga Vida divina ¿Qué es vida divina? Vida divina Es la compañía En lo que a mí Me está ayudando A ingresar dinero A estar en casa En hacer mis horarios En llevar a mi mamá Sus citas En no pedir permiso En hacer mis citas En poder ir al doctor En poder llevarla En poder estar aquí Con Luna Luna es mi territa En hacer mis días Mis horarios Yo Eso es lo que es Vida divina Para mí Si tú te gustaría Ingresar a vida divina Contáctame con tu servidora Te explico Te ingreso Te ayudo Te guío Y estaremos formando Un equipo ¿Sale? Es solamente Es parte de mi vida Parte de lo que yo hago Feliz Feliz de haber encontrado esto Ya tenemos un año Chicas Un año En este sueño Un año Ya Un añito Que se dice fácil Pero ha sido De aprendizaje De enseñanza De humildad Y de disciplina ¿No? Sobre todo De disciplina Cuando cae la La flojera Cuando cae la depresión Cuando cae En este momento Es lo que sacas La disciplina El coraje El saber Que es lo que quieres El luchar El no dejarte caer El echarle ganas El ser fuerte Eso es lo que Es vida divina Para mí Y bueno Si de repente Tú estás buscando Algo Como yo Que le pedí a Dios Mucho Por buscar Y encontrar Una compañía Que yo Invirtiera Poquito Poquito dinero Y no porque Es poquito No lo vale Pero es una De las compañías Que si tú te pones A investigar Quién es Armand Pujol Quién es Viver Te vas a dar cuenta Que esta empresa Está hecha Para todos nosotros Los soñadores Los que no tenemos Mucho dinero Y queremos emprender Que también tenemos sueños Que también tenemos ilusiones Que también queremos Disfrutar de todas Las maravillas Que hizo Dios El universo Ok Que tú creas Esto es para ti Pero si tú No tienes Nada de eso Ni eres soñador No te falta Un ingreso Simplemente disfruta De mis vlogs De mis cosas De mis llantos De mis alegrías De mis pachangas De mis viajes Porque ha habido viajes No muchos No muy cortos No he ido a Europa Aún Pero He disfrutado Cada momento De mis viajes De mis salidas Aunque a la esquina Comprar un café Lo disfruto Y te invito Y te invito A que lo veas Te invito A que disfrutes Conmigo la vida Como la veo yo Y bueno Si te gusta Lo que hago Pues por aquí Nos estaremos Bien Yo ahorita Le voy a mostrar A fila A ver si ya viene Como que ya se me Tardó Tardó Ese fila Pensé que ya iba Ya iba a llegar Pero no llega No llega A fila Buenas tardes A todos He llegado De mi labor Para ver Que Lupita Está haciendo Chalupitas Esta chalupita Es de Maseca amarilla Correcto No sé si ya la regué O si tú les dijiste Que fuiste al molino O algo Pero no Es más seca Sí, al molino Vengo llegando Ahorita Con la también Lupita Anduvo por allá Por las citas Es muy cansado Porque se maneja Más de una hora Y otra hora de regreso Tráfico de regreso Este Sin comer Pero así es la vida Así es esta vida No estamos quejándonos ¿Verdad? Es que simplemente Así es la vida Vas a echar Lupitas de chorizo Y de quesito Y de una crema Oaxaqueña Este La chalupita Esta va doradita En aceite No sé si Están No chalupitas Van a ser gordas Ah, perdón Una señora Una vez te dijo Cosas ¿Por qué? Una señora Sí, me dijo Te dijo feo Dijo Esta vieja No sabe lo que es Una chalupa Algo así Dijo Vieja estúpida Te dijo Saludamos A esta señora Que le dijo Vieja Estoy venido Entonces Señora Señora Usted que comentó Me gustaría Que basara Basada En datos duros Hard facts Como dicen en inglés Nos dijeron Nos dijeron La definición De chalupa Para que no le andemos Verdad Este Que es chalupa Que es guarache Que es sope Claro Con 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 bases Verdad Para que Así Lupita Se quede contenta Siéntate Por allá Tenemos a la lunita Que se la pasó Encerrada Un ratito En el que Lupita Iba A A la cita Les voy a enseñar Lo rapidito Antes de comer Ya Ya no me voy a enseñar Lo rápido Aquí sembré Aquí sembré Unas semillas De la Titonia La que da La flora anaranjada O el girasol mexicano Le coloco esto Porque a la lunita Le da por rascar Los hoyos Cuando los ve frescos ¿Verdad? ¿Verdad que si te portas mal Luego? Y allá Les quiero compartir Rapidito Rapidito Porque casi Este No les enseño Aquí La plantita Que nos trajo Laurita La coloque En esta esquina Para que se enrede Del barandal Y se vea bonita A ver si esa tierra Es suficiente Si no que alguien Me diga De ustedes Que diga Que hiciste Filas Se necesita Una maceta Más grande Tronco Para que adorne Miren Que bonito No sabía que hacer Dije Ah pues un tronco Miren mi correlito De los vegetales Que bonito Y ahora Acá Ya viene El San Miguel Ven Ven Los surquitos Que hice Ese es el San Miguel Y así quedaron Las gorditas De chorizo Que no es Chalupa Señora que le comentó Lupita No es chalupa Esta es una gordita Con una salsa De tomatillo Provechito Para todos Este es un globo Que le dieron A su cumpleaños No sé si ya se los enseñamos Ya se está desinflando No sé si ya se está desinflando No sé si ya se está desinflando No sé si ya se está desinflando